¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión os traigo un pequeño análisis sobre lo último que está pasando y las últimas noticias que hay alrededor del mundo de Genopets. Este juego lo hemos tratado ya varias veces en el canal, con los vídeos han sido bastante apoyados y es uno de mis juegos top, sinceramente, Play to In y también en el ecosistema de Solana me parece una auténtica bestia. Así que vamos a hablar, ya que llevamos varias semanas sin hablar de él y las últimas noticias que han estado saliendo en torno al juego. Así que dicho esto, os recuerdo que podéis suscribir, que es totalmente gratis y me apoyáis un montón. Dejar un pedazo de me gusta, si es así, quedaros hasta el final del vídeo para saber si os ha gustado, así que os recomiendo quedaros hasta el final y activar las notificaciones. Así que poquito más que añadir, empezamos con Genopets. La primera noticia fue que el 30 de noviembre hicieron ya lo que fue el lanzamiento de los 2.333 huevos de Genopets. Los desarrolladores dieron la opción a la comunidad de poder hacer apuestas entre 5GN hasta 50. GN es el token del juego Genopets y la apuesta media que hizo toda la gente en total recaudaron 41.124 apuestas y la apuesta media fue de 5GN. Lo cual me pareció un precio increíble, realmente, o sea, muy muy bajo y me pareció realmente increíble que la comunidad se pusiera de acuerdo para poner ese precio de media y que todos pudieran entrar a ese precio tan bajo. Entonces, de esas 41.124 apuestas que se hicieron, solo 2.333 personas o apuestas se llevaron un huevo. Después de esto, a todas las personas que participaron en la venta de estos NFTs de los huevos se le enviaron semillas, lo que es un NFT de semillas de Terraform, a toda la gente que participó en el lanzamiento de Genesis Genopets. Y este NFT de Terraform Seed es uno de los componentes claves que vas a necesitar para poder adquirir un hábitat dentro de Genopets. Así que, realmente, le dieron un pequeño avance a toda la gente que les ayudó al primer lanzamiento de los Genesis Genopets. Esto es un punto bastante a favor para el proyecto porque a toda la gente que participó, aunque no ganase, se llevó un NFT como mínimo por cartera para luego tener mucha más accesibilidad y poder formar tu hábitat de manera mucho más sencilla. También, el día 6 de diciembre, anunciaron su asociación con Merit Círculo, que básicamente están invirtiendo dentro del Genoverso para enriquecer así el juego Move Twin de Genopets. De manera que esta empresa ha comprado 200.000 dólares en hábitats dentro del Genoverso para así expandir un modelo de becas del juego Play Twin y poder seguir ayudando a personas a ganar en todo el mundo. Y para los que no sepan lo que es Merit Círculo, básicamente es un organismo descentralizado que está enfocado en el desarrollo de la economía de juegos Play Twin. Nos dicen que esta colaboración lo que nos explican es que al adquirir un hábitat vas a desbloquear ganancias diarias en el token Key para un jugador junto con la capacidad de crear cristales y otros NFT dentro del juego Genopets. Cuanto más alto sea el nivel del hábitat, más tokens Key ganarás y más cristales podrás producir. Por lo tanto los hábitats de nivel superior son mucho más valiosos y más caros que los de nivel inferior. Y nos dicen las tres razones por las cuales Genopets va a revolucionar todos estos modelos de juego Play Twin. El primero sería la gestión de activos que con este sistema de alquiler integrado dentro de los hábitats va a optimizar la liquidación de activos y la transferencia de NFTs entre la gente. El reclutamiento básicamente para el uso del modelo del juego Play Twin va a facilitar que un grupo de gente becada tenga más potencial de crecimiento y que gane más a la gente que reclute. Estos clanes así puedan medir las habilidades y el compromiso de los jugadores que tengan becados dentro del juego para tener así poder comparar su progresión de la experiencia que obtienen comparándola con la de los jugadores que juegan de forma gratuita. Y también por última razón que dicen que van a revolucionar todo este sistema es la educación que básicamente vas a poder jugar con una simple aplicación móvil. Esto va a facilitar que al usuario final no se le complique con el uso de la web 3 y que Genopets va a eliminar la barrera en torno a la educación y va a dar la capacidad a los jugadores de poder jugar de forma mucho más sencilla juegos Play Twin. La verdad que haya entrado esta empresa a Genopets es un punto muy 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 a favor de este pedazo de juego innovador Move to Year, o sea solo con la modalidad que han sacado realmente tiene un potencial demasiado grande. Lo que están haciendo por la comunidad y como lo están desarrollando me parece increíble y ya esta asociación lo que está haciendo es que haya un sistema de becas mucho más desarrollado en la cual puedas confiar de una manera mucho más sencilla y que realmente el proyecto se le agrega mucho más valor. Entonces vamos a ver un poquito más cómo ha estado evolucionando el precio de los huevos de Genopets que como en el último vídeo vimos estaban a casi 40 solanas, una auténtica locura. Pero claro ya han sacado ya los 3.333 huevos de la primera generación de Genopets y nos dijeron también que iban a ir sacando diferentes generaciones. Pero esta a ser la primera si el juego explota esta va a ser la que más valor tenga. Así que vamos a ver un poquito cómo está el mercado. Bueno, actualmente el price floor es de 12.2 solanas en el marketplace de Solanart y solo hay 200 huevos listados de los 3.333. Y si nos vamos un poquito a ver cómo ha influido el precio, básicamente aquí hicieron ya el lanzamiento de los huevos. Por eso se ve esta pedazo de caída porque básicamente ya sacaron el supply total y ya no era tan limitado tener los 1.000 huevos de Genopets. Entonces el precio estaba a 41 solanas pero ya cuando hicieron el lanzamiento se estabilizó por 17 y ahora está a una media de 13-14 solanas en estos últimos días. Así que realmente creo que van a seguir bajando un poquito más de precio hasta que nos hagan otro siguiente anuncio. Así que básicamente ahora mismo para poder entrar a jugar de tener una mayor opción de poder generar más dinero porque ya sabéis que el juego es free to play. Pero si entras de pago, si entras con un huevo y con tu Genopet ya nacido y colisionado del huevo vas a tener muchas más ventajas y la posibilidad de comprar hábitat, de poder generar en tu hábitat los cristales, de poder evolucionar a tu génesis Genopet con estos cristales y de poder generar mucho más beneficios que si empiezas de una manera totalmente gratuita desde tu dispositivo móvil. Así que bueno gente, espero que os haya encantado estas últimas noticias que han pasado dentro del Genoverso. Este proyecto me parece espectacular, uno de mis favoritos sinceramente. Está en mi top 3 sin duda. Le tengo muchas ganas al proyecto a ver cuándo van a seguir anunciando cositas y demás. Actualmente ya sabéis 12,2 solanas serían aproximadamente unos 2.400 dólares de entrada. Pero tenéis todos la opción de jugar totalmente gratis a Genopets. Así que bueno, muchísimas gracias por estar otro día más aquí. Ya sabéis, podéis suscribiros que es totalmente gratis y me apoyáis un montón. Dejar un pedazo de me gusta si os ha encantado el vídeo y activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo porque siempre traigo cositas interesantes. Así que gracias por estar otro día más aquí. Espero que os haya encantado estas últimas noticias de Genopets y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.